Les contamos que esta tarde un joven señalado como vendedor de drogas en La Vega fue baleado por agentes de la policía. Elvane Flores nos presenta la información. El herido es el supuesto vendedor de drogas conocido como Abelito, quien hizo caso omiso a un llamado de los policías. El hombre que fue trasladado a un hospital habría intentado escapar. La prueba es que nos vamos a permitir que los vendedores de drogas sean dueños de la calle de Mocha. No lo vamos a permitir. El colaborador en Mocha, José Salcedo, reportó que este individuo enfrentó a una patrulla policial, por lo que estos le emprendieron a tiros. El hombre herido salió de la cárcel en libertad condicional hace dos meses, de acuerdo a las versiones de decenas de curiosos que acudieron al hospital donde fue trasladado. Elvane Flores, Noticias Telenicro.